Más emocionante, yo no quiero tu campeonato, te voy a exponer el mío. Sí, sí, sí. Voy a exponer el mío, pero es como lo venciero. Simplemente para que se den cuenta que yo no ocupo de la arena, yo ocupo de todos ustedes. Ustedes son lo más importante para la lucha libre, que así como tú, como yo y como nosotros, esta gente nos hace estrellas, esta gente nos hace ídolos y por esta gente te voy a partir tu 10 de mayo. Y si esta gente quiere un país de más, ya sea 3 contra 3 o tú y yo, mano a mano. Me voy para allá, me voy para allá. Mísipo, 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 mísipo. 에 eh 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 eh. ¡Místico! ¡Místico!